El olor a quemado todavía se siente en el lugar. Pedazos de latas, madera y muchos escombros es lo que un incendio la semana pasada le dejó a Amanda, una reconocida animalista que convive con 15 perros, varios gatos y dice, alimenta más de 100 palomas. El siniestro ocurrió en la calle José Argomedo, en el barrio 18 de septiembre. Aunque ella sí tiene en donde dormir, el incendio acabó con el único lugar que tenían dos adultos mayores, con pensiones miserables cuenta que le alcanzan para pagarle lo mínimo. Y es por ellos que se esmera y pide ayuda para reconstruir pronto. La vecina me llamó y dice, se está quemando tu casa, tu casa. Yo me volví loca gritando, justo un chico venía en auto y yo gritaba y me trajo para acá. Y yo no podía, casi muero de susto. Lo que más le urge es el gas. El frío dice, es demasiado. Y a sus 70 años, los huesos le duelen. Ya va una semana, ha hecho varias gestiones, pagado dinero incluso y nada que se lo instalan. En la casa del lado en donde vive, le da posada de manera momentánea a una de las abuelitas que ayuda. El otro cuenta se lo llevó su hija. Pero le duele que por ser la dueña del terreno, la municipalidad le haya negado cualquier beneficio. No, ella no lo merece porque es propietaria. Señora, una traje, soy magallánica, soy de acá de la zona. ¿Cómo no voy a merecer una ayuda? Yo no necesito poner mi gas para ganar. No es porque uno le va a pedir. Si yo fuera rica, empresaria, no me importaría. Ella, a ti no me juegas, me da una mirada. Como que no está ni ahí. Como que Dios quiera que nunca le va a hacer nada. Agradece principalmente a sus vecinos que le han ayudado con la comida para sus animales y pide principalmente materiales para darle de nuevo el hogar a sus perritos y también a la mujer de la tercera edad que ella ayuda. Según la Dirección de Desarrollo Comunitario de Punta Arenas, como Amanda no vivía en el lugar, sino que lo arrendaba, las ayudas solo se le dieron a los dos adultos mayores, como es el arriendo por dos meses que fue rechazado por una de las afectadas, colchones, camas y alimento. Y el Servio también les podrá subsidiar otros meses de arriendo.